¡Miriana! ¿Qué papá? Acuérdate de limpiar los platos Está bien Y apaga el radio que son las 7 de la noche No, eso sí que no, porque ya está a punto de comenzar Dos generaciones con Ender y Miriana Peñalosa Por Respetar 88.1 FM Miriana está posando porque cree que es foto, pero es video Estamos aquí oyendo la publicidad en nuestra programación Esto en el autograma Dos Generaciones que lo produce en Indiana Con su papá Ender Peñalosa Miren que estamos estrenando No, la semana pasada estrenamos nuestra media radio FAUTRAZ Aquí tenemos las salidas de la más audio por este lado Vean, nuestro más audio Aquí tenemos nuestra tarjeta externa Miren, queridos fans de Ender Peñalosa Lo siento, pero aquí en la radio ya no hablo así como en YouTube Para cada ocasión tiene su estilo Aquí hablo más Señorian Estás escuchando Dos Generaciones con Midiana y Ender Peñalosa Dos Generaciones con Ender y Miriana Peñalosa Dos Generaciones con Ender y Miriana Peñalosa